Oye, ¿y también te tocó que anduviste con una mujer que hacía striptease? Uy, ando con varias. A ver, con varias. Y entonces un día... ¡Ay! ¿Qué sabes, César? ¡Ay, es que es muy buena! ¡Ay, es que me agarraron! Tuve que hacer así. Ahora ya la cuento. Cuéntala, por favor. Es muy buena, Carlos Eduardo. Híjole, es que ese es de la puritita verdad. Estaba yo en Guadalajara. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuántos años tenías? Tendría yo 20 años. ¡Ay, chamaco! ¡Chamaco verde! No, verde. Y imagínate, 20 años sin tomar, sin drogas ni nada, con todas las strippers. O sea, yo vivía en Jauja, ¿estarás de acuerdo? Era la isla de los burros de este Pinocho, ¿no? ¡Ay! Hola, ¿cómo están, señor, señora? Bienvenidos a Fórmula Notas. Yo soy Matilde Obregón. Y hoy estoy bien contenta, la verdad, bien emocionada, porque es un amigo de hace muchos años al que voy a entrevistar, con el que voy a tener el gusto de platicar el día de hoy. Es comediante, es simpático, es un talento, lo mismo canta, conduce. Es, bueno, es un showman. Para ustedes, señores y señores, Carlos Eduardo Rico. ¡Bravo! Gracias, gracias multitud. Gracias. Por favor, la tribuna 4, siéntense, por favor. Allá se pueden caer, siéntense también. Se va a caer, que hay harta producción. Oye, amigo, bienvenido, qué gusto me da verte. Yo estoy halagadísimo, emocionado. Gracias. Yo fui el que, yo te vi y te pedí un autógrafo. Ay, 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 por favor. Yo estoy emocionado de estar aquí contigo, no te imaginas qué bonito es para mí. No, al contrario, un comediante como pocos tenemos en México. Me atrevería a decir en Latinoamérica, un hombre que nos ha hecho reír por muchísimos años, hace cuántos años, Carlos Eduardo? Bueno, en la tele, tan solo en la tele son como 24 por ahí. Mira nada más. Por ahí en la tele. Ajá. Pero pues yo trabajo desde niño y ya carrera de comediante desde hace más de 35 años, yo creo, 40 por ahí. Y digo que como pocos en la televisión y en el medio de la comedia, porque nos haces reír, nos haces llorar, pero tienes un talento que yo te aplaudo mucho. Y mira que si vivieran mis papás, estarían en tu show, porque eres un hombre que no dice groserías, que no fende en un show. En el show no digo groserías, no me veas viendo un partido de las chivas, porque ahí sí digo unas bien grandes todas. Ahí sí se las rayo a todos. No me digas que le vas a las chivas. La verdad es que yo sé que solo hay dos tipos de aficionados al fútbol. A ver. Los que no saben del fútbol y los que le vamos a Guadalajara. ¿Cómo no? Cambio de pregunta. Aquí hay unos americanistas que me hicieron, ¿qué te va a pasar? Pero como siempre digo, a los americanistas los respeto, desde que salió la ley que ya se pueden casar entre ellos y adoptar, hasta voy a sus marchas. Dime algo, ¿cómo hacer reír? Porque a lo mejor lo puedes hacer una vez, a lo mejor te sale dos veces, pero durante tantos años, ¿qué has unido a las familias en tus shows, en la televisión? ¿Y qué no dices una mala palabra? Bueno, las malas palabras no existen. Existen las malas intenciones con que se dicen algunas palabras. Tanto es que ahora en la televisión ya hay un comercial de, los americanos somos bien chingones, y hay palabras que han ido subiendo en el escalafón por el uso. El chiste es conectarse con la gente. Yo soy como todos, yo vengo del barrio de La Obrera, me crié en la Buenos Aires, en la Doctores, en donde el barrio era bien bravo. Y me crié entre compañeros que fumaban y tomaban, y fumaban de cigarritos que daban mucha risa, que daban muy buenos. Y entonces, la verdad es que el ver eso y ver el daño que se hicieron, primero con amigos y luego en el teatro. A mí me tocó ver gente súper talentosa, que yo decía, ¿por qué no es una estrella del cine o algo así? Y que se tomaban una copa de alcohol. Y ya valió. Y ya valió. Y a mí, tengo algunas anecdotas, alguna vez un compañero se quedó dormido de pie en un sketch. ¿Cómo? En escena, o sea, hacía de policía, yo eran mis primeras así intentonas, y yo salía de comandante, ¿no? Y entonces él era el policía, el cómico. Ajá. Y entonces, sargento 41, salía y salía, y dormido, ahogado de borracho. Y yo decía, sargento 41, ¿qué hizo usted ayer? Y me decía, su orden es jefe, su orden es jefe. Todo borracho. Y entonces que lo saco de escena, que digo, este, ¿está usted arrestado? Y la gente se reía un poco, ¿no? Porque decían, está borracho, está haciendo... Así será el sketch. Así será el sketch. Claro, claro. Entonces lo saco de escena y empecé a decir, es que el compañero me dijo, y yo le dije, y él me dijo, y yo le dije, y así me la venté. Y ya otro compañero rescató el sketch y todo. Entonces desde ahí yo dije, ni groserías, ni alcohol, ni... Ni alcohol, ni... Yo no sé lo que se ve una droga ni de probadita. Mira, qué bueno. Yo no puedo hablar con mis hijos y decirle lo que muchos, ¿no? De, no, hijo, yo una vez la probé para ver qué se siente. Sí, 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 sí. Yo no. Mira, yo siempre digo que tal vez en el medio de la política, en el medio del deporte, lo haya. Nosotros que estamos inmersos dentro del mundo de la farándula, digo, en tu caso, que estás dentro completamente, has visto tantas cosas. Sí, yo supe de un compañero que lo tuvo a un policía, lo bajó del carro y le dijo, está usted hasta las chanclas, vengo bien, a ver, siga la línea blanca. Las borró todas, como tres calles, se las llevó así, no hubiera su vida. No, no, no. No vamos a decir quién es para no quemar a nadie. Los inicios de Carlos Eduardo, ¿de dónde vienen tu papá, tu mamá? Cuéntame esa historia, ¿qué es tu padre? Mis padres trabajaban en la carpa. Las carpas para los que, chavos que no saben, eran como un circo, era un teatro ambulante que andaba de pueblo a un pueblo, como decía José José, sin un cariño. Pero ahí sí llevaban cariño, iba mi mamá. Entonces, eran, mis papás andaban en esos teatros. Yo nací en la carpa Ofelia. Todavía existe una, o existía, no sabemos ahora con la pandemia, estaba en Villahermosa, Tabasco. Ah, ya. Y este, y entonces, pues yo era el niño de la compañía. Entonces, cuando necesitaron un sketch, que estaban un niño, yo tenía dos años y algo. ¿Dos años y algo? Ay, qué encantó. Y entonces salía el sketch. Y dicen, los que acuerdan que me gustó tanto, que yo ahí andaba detrás de los actores, Chalgo Poltí, les decía, Chalgo Poltí. Chalgo Poltí. Chalgo Poltí. De hecho, hay una comediante, Lucy Rodríguez, que me dice, Chalgo Poltí, hasta la fecha. Chalgo Poltí. Porque me conoció así de bebé. Guau. Yo de ahí trabajé hasta como los cinco años. Fui un chomito precoz. Entré a la primaria a los cinco años. Y entonces de ahí, pues estudié hasta como a los once, volví a trabajar en teatro. Pero empecé así con mi papá. Mi papá hacía la imitación de Jerry Lewis, aquel comediante de la máquina de escribir. Claro, claro. Porque hacía el botones y todo eso. Mi papá lo imitaba bailando porque eran algo que se llamaban bailarines excéntricos. ¿Y eso cómo era? Eran como resortes, por ejemplo. Que eran cómicos, pero bailando. Guau. Por ahí alguna vez Cantitla hizo un número de eso. Pero ellos eran especialistas en eso. Eran mi tío, mi papá y mi mamá. ¿Y tu mamá qué hacía dentro de la carpa? Bailaba con ellos. Ya después cantó cuando se separaron mis padres, que yo estaba muy chavo. Mi mamá se dedicó a la cantada. En aquel México nocturno donde estaban los cabaretes que tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Y que la gente iba a ir a ver nada. Y era una ceremonia, salir en la noche. No, no, no. No, y ir a un cabaret y invitarle aquello que se hicieron las películas de las ficheras, que son más mito la película de lo que era en realidad. Porque ir a un cabaret de esos a invitar a una vez que se sentara a tomar contigo era guau. Guau. Me tocó ver alguna vez, el adolescente, algún político o algún rico que llegaba y decía, ¿cuánto por cerrar el cabaret solo para mí? No, pues tanto. Y cerraban. Y lo cerraban. Y los cerraban, la gente que estaba allá adentro ya se quedaba, pero ya no entraba nadie más. Oye, ¿y también te tocó que anduviste con una mujer que hacía striptease? Uy, ando con varias. A ver, con varias. Y entonces un día... Ay, ¿te sabes esa? Ay, es que es muy buena. Ay, es que me agarraron, tuve que hacer así. Ahora ya la cuento. Cuéntala, por favor, es muy buena, Carlos Eduardo. Híjole, es que ese es de la puritita verdad. Estaba yo en Guadalajara, ¿cómo sabes eso? ¿Cuántos años tenías? Tendría yo 20 años. Ay, chamaco, chamaco verde. No, verde. Y imagínate, 20 años sin tomar, sin drogas ni nada, con todas las strippers. O sea, yo vivía en Jauja, estarás de acuerdo, era la isla de los burros de este Pinocho. Y yo, ay, entonces andaba yo con una chava que andaba con un mafiozón. Madre mía. Un tipo de, este, como porros, pero ya de Guadalajara. Pero era un tipo así muy, muy, muy agresivo, pues. Ajá. Y entonces, estábamos en su camerino, ella hacía striptease. Me llamó y yo, ay, ¿qué pasó? Y me acuerdo que estaba ella solo con el bikinito, sin el sostén. Y nos estábamos dando una gasajona, así de, buenas tardes. Y de pronto ella voltea y alcanza a ver la entrada de la parte de atrás del teatro. Y me dice, mi marido. No, no, no. Porque todas son sus maridos, todas, ¿no? Carlos Eduardo. Y yo decía, ah, pues dile qué pasa. Ay, pero así como en las caricaturas. Entonces, lo veo y digo, si me salgo de aquí, me va a ver. O sea, él viene para acá, me va a ver que voy saliendo de aquí. Y esta sin sostén. Y ella sin sostén. No, no, no. Y yo dije, madre, ¿qué hago? Entonces volteo y estaba sin sostén porque estaba, se estaba probando un, este, brasier que estaba bordando. Ajá. Bendito Dios y mi madre sagrada. Yo en la secundaria estudié corte y confección. Sí, ¿verdad? Y mi papá bordaba brasieres para las strippers. Entonces yo lo sé hacer. O te agarraste y me 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 agarraste. Ay, Manta, la verdad es que, qué bueno que tú seas mi amiga. Y entonces cuando llegó el tipo así. Ay, perdón. Perdón. Joven, de veras es. Qué bueno que tiene un amor así porque se merece en este amor. Nunca lo dejes. Luego te cuento. Gracias. Gracias. Ay, con permiso. Y el otro se me quedó viendo así. Y yo, te quiero. Ay, ya me voy. Y me salí todo así chillosa. No, man. Me trajeron como 15 días los méndigos compañeros. Ay, viene el novio de los bella. Y yo, adiós. Y se iba al sketch el señor a verme. No. Y me decía, no, ese no es gay. Y ella decía, no, sí, sí es. Pero ahí en el sketch actúa de que no. Porque no le gusta que se note. Y así. Hasta que la despidieron a la puta. Ve nada más en dónde andabas. Ay, no, andaba yo en las cosas. En voz de Carlos Eduardo Rico. Ser comediante es la mejor arma para conquistar a una mujer. Sí. Cuéntame por qué. Sí, porque si no las matas de pasión, las matas de la risa. Es que, mira, yo creo que no hay mejor afrodisiaco, un afrodisiaco más real que la risa. Que reír, ¿verdad? Cuando tú sabes hacer reír a una mujer, casi siempre se rinde y me refiero a que se entrega. La enamoras. La enamoras. La enamoras. Es que ya los presumidos, los guapos y todo eso. Los fantoches. Los fantoches. A mí me dicen, ¿qué es lo primero que necesitas para conquistar a una mujer? Les digo, que no esté mi esposa. Porque siempre es su problema, la verdad. Bueno, más bien, tú hablas que no cuentas chiste, cuentas historias. Sí. Cuéntame una historia. Desde hace mucho, mira, por ejemplo, yo me he dado cuenta, vamos a entrar en este momento, que hay un ser mitológico urbano que ha existido durante mucho tiempo y la cual se tienen que cuidar los chavos, que es la lagartona. A ver. Sí, la lagartona es un ser, varios se quedan así de, ¿qué? ¿Qué? Como que hay muchos hombres, porque la lagartona, quiero que sepan que es invisible a los ojos del hombre. No sé si lo has notado. No. Los hombres no podemos distinguir una lagartona. A ver. Las mujeres sí, los hombres no, porque ¿cuántas veces has escuchado que llega el hijo con la mamá? Mamá, te presento a mi novia. Y la mamá así. Esta es una lagartona. ¡Fíjate, fíjate! Y los hombres no. Nosotros podemos llegar con ella, ven de rompope y de todos modos, pero la señora sí. Y fíjate, la lagartona, no confundir a la lagartona, porque hay varios, o sea, es una rama, ¿no? Ella es la raíz, pero de ahí se derivan, por ejemplo, las saltacunas, la calienta calzones, que es muy peligrosa, cuídense de esa. Y también está la cusca, que no es lo mismo que una lagartona. Una cusca es como más divertida, como más folclórica, es parte del ambiente, me explico. Atiende a cualquiera y lo hace feliz, es muy linda. Luego, por ejemplo, pero no hay compromiso. La cusca va picando de flor en flor, no hay compromiso. Por ejemplo, la saltacunas, ella cumple una función social muy, muy linda. Ella agarra especímenes entre los 18 y los 22, 23 años, ¿verdad? Les da unos revolcones de su tamaño, así como Power Ranger, y los devuelve a la sociedad para que sigan viviendo. Miren, qué bonita. La que se tiene que cuidar es de la calienta calzones. Cuidado, varios de los que están aquí dijeron, porque la calienta calzones es aquella, para explicarlo de una manera gráfica y coloquial, que prende el boiler, pero no se mete a bañar. ¿Ok? ¿Ok? Y te manda a la casa con un dolor de anginas, que, ¿cómo te explico? Es muy grave, ¿no? La lagartona, no, la lagartona, ella tiene una figación, casi siempre su ataque es mortal y certero, termina en matrimonio, y se pueden identificarla porque alguien que ha sido atacado por una lagartona regularmente tiene pues síntomas muy claros, como por ejemplo, le sube la temperatura y se obnubila. Fíjate qué bonito, ¿verdad? O sea, obnubilar es nublarse de la mente, pero digo, todos hemos escuchado a alguien que dice, ¿te acuerdas de Juanito Ampudia? Tan buen estudiante que era, ¿no? Anda todo caliente y estúpido, o sea, porque lo agarra una lagartona. ¿Entendés? Sube la temperatura, obnubila, tengan cuidado con eso, tengan cuidado, las lagartonas se reconocen entre sí, eso sí, y algunas hasta hacen clan para atacar a un solo espécimen y ya que lo entregan van por la otra y así. Ay, qué miedo. Sí, los hombres también tenemos, sí, claro, está el equilibrio en la naturaleza, nada más que el hombre se llama lángaro. ¿Cómo? Lángaro. A ver. El lángaro. Ajá. La diferencia es que el lángaro sí lo reconocen hombres y mujeres. Es que las mujeres somos muy astutas, muy hábiles. Dijo astutas, sí, también es parte de... Hábiles, hábiles. Ah, ok, hábiles se suena más bonito, pero el lángaro, por ejemplo, cuídense las mujeres porque el lángaro, por astuta que sea una mujer, el arma principal del lángaro es la verba. La verba quiere decir la forma de hablar, no vayan a decir, ay, ya me picó uno. No, estoy hablando de la forma de hablar, ¿no? Porque el lángaro las puede convencer de una realidad inexistente, alterna, así como ahora están los cómics, así. El lángaro te puede decir, ay, te voy a llevar a comer a un restaurante de categoría y terminas en el sámbro de los azulejos y dices, ay, aquí es, o sea, y las engañan, ¿no? Entonces, pero todo el mundo reconoce, ay, es un lángaro. Y sí, y sí, este, ahora, si podemos seguir hablando del tema, porque es que es muy interesante, National Geographic, les he hablado conmigo. Sí, no, no, sí, qué varas. Al respecto, de hecho, la lagartona no siempre fue lagartona. Ah, no. No, 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 la lagartona, este, tiene un estado larvario, porque la lagartona tiene su némesis. Qué bárbaro, qué ingenio tiene. No, no, te lo juro, te lo juro, cuando quieran hablamos, esto es horas podemos hablar de la lagartona, de el ángaro, de el némesis, todos, ¿se imaginan quién es el némesis de la lagartona? ¿Alguno sabe? No. Es muy obvio. A ver. La jefecita. Ah. La jefa, sí, la jefecita, son como, como Lex Luthor y Superman, como el doctor Octopus, y Spider-Man, como el peje y cualquiera que esté en campaña, o sea, así, así es la cosa, tienen sus, un día platicaremos del estado larvario, cómo crece. Háblame de tus colecciones, que son de llamar la atención. Ay, ese es otro tema, yo ni sabía que tenía una colección, que tengo más de 30 años juntando, ni sabía que tenía una colección hasta que mi esposa en una mudanza me dijo, ¿qué voy a hacer con toda tu cosa? La verdad me dijo, ¿qué voy a hacer con estas porquerías? Pero yo me imagino lindo, ¿no? De que, ¿qué haré con tus cosas? Y la verdad es que cuando dije, ¿qué tengo aquí? Pues tengo juguetes de Spider-Man y de Marvel, sobre todo, debo de tener más de 2.000 juguetes, ¿qué? 2.000, 3.000 juguetes, de verdad. Bueno, en 30 años. De Marvel y revistas de Spider-Man tengo las ediciones número 1 en español de Spider-Man del 1 al 60, tengo como 3 ediciones. ¿Cómo llegó tu primer juguete a esa maravillosa colección hace 30 años? ¿Recordarás? Es muy difícil, siempre me lo han preguntado, pero mira, yo fui un niño muy solitario, mi papá era artista y cuando yo tenía como 11 años se separan mis padres, yo me quedo como el hermano mayor, tres hermanas y entonces yo las procuraba mucho a ellas y si me compraba juguetes o algo así era un poquito como si sobraba, por ejemplo, los Reyes Magos en mi casa siempre llegaron primero con ellas, yo no pedía para mí porque decían, están muy ocupados, yo después, a mí por ejemplo mi primer traje de Spider-Man me lo traen a los 3 años de casado con mi actual esposa y con ese traje me gané un autógrafo de Stanley por cierto la vez que vino a México lo tengo yo ese autógrafo, entonces el primero no te puedo decir porque podría haber sido un títere de estos que metías la mano que costaban 80 centavos, el más querido ha de haber un consentido tengo uno tengo uno que me regaló mi mamá es una muñeca de Gwen Stacy me regaló una muñeca a mi madre así es como de porcelana es una edición especial hicieron nomás dos mil y me consiguió uno y no hombre el día que me la dio yo una navidad yo lloraba y la tengo en su caja es así la he sacado uno o dos veces para que le tomen una foto y la vuelvo a guardar porque para mí me la dio mi mamá eso fue algo muy especial y mi traje de Spiderman que me trajeron los reyes magos cuando estabas ya casado cuando estabas ya casado que importantes son esos recuerdos y esos momentos para que llegue cada cosita a ese cuarto y Carlos Eduardo Rico lo acomode me imagino que tú los sacudes tú los cuidas la verdad mi mujer tu mujer y además ahora ya tengo muchos que me han mandado el público ay como crees y gente que ha encontrado cosas raras me los manda por ejemplo se estrenó una película que se llama Deadpool y en Estados Unidos dieron un muñequito así una figurita de una escena donde estás sentado en un puente y solo en ese cine se dio entonces alguien me dijo ten para que lo tengas en tu colección tengo por ahí este es que tengo las cosas más absurdas relojes guardé durante como 10 años una oblea de Spiderman hasta que se rompió imagínate lo delicado que era dulces valeros no es lo caro es que sean de Spiderman sean como raros no y es una colección sí o sea hay una variedad enorme cosas muy especiales desde originales de Marvel hasta alguien que se le ocurre hacer un carrito de madera de Spiderman o una hebilla tengo hasta hasta estuches de teléfono que nunca he tenido esa marca de teléfonos pero es de Spiderman tengo el estuche y está cerrado y tus hijos colaboran para esa colección o nada que ver no están cerrados porque ahora mis nietos ya son a los que les permití un poquito jugar con eso ¿cuántos nietos tienes? tengo tres dos niñas estás bien joven para ser abuelo ¿verdad? sí la verdad no pero mis hijos son muy cachondos la verdad entonces sí lo pusieron rápido ¿tres? ¿tienes tres nietos? tengo tres nietos Maximiliano ay qué bonito nombre está Ainhoa que me encanta su nombre y Ainhoa 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 ay mira qué bonitos son nombres muy buenos creo que catalán es uno uno es sirena de luz significa Ainhoa Ainhoa no le he preguntado a mi hijo pero creo que andaba Pacheco cuando lo hablaba igual que yo ¿se copian los chistes las anécdotas los comediantes? claro que sí sí mira este en un tenorio que escribí escribí un don Juan Tenorio nada más que el mío por la tradición que traigo el mío es totalmente en verso o silabado como debe ser incluso la última parte es en en decasílabos la parte de de este que no es un cementerio del mausoleo cuando están los muertos ahí es en decasílabos también así lo escribí y hay una parte que dice este y el que el que esté libre de fusil que arroje el primer ¿qué? si estás libre de fusil que arroje el primer aplauso algo así dice el tenorio mira es inevitable yo no creo que en muchos haya la intención de hacerlo de verdad que no lo creo pero a mí me enseñó un maestro Pompín iglesias me dijo este empezamos imitando al que más admiramos luego tomamos nuestro estilo Pompín me decía yo empecé imitando a Cantinflas ¿tú a quién empezaste imitando? yo creo que a Jerry Lewis a Tintán y de los que de escena es que a todos porque por ejemplo hay alguien que yo creo que no le han dado el lugar que debe tener Alex del Castillo es un comediantazo que creo que no le han dado su lugar que se merece pero este te puedo decir Oscar el espectáculo el hueso fue otro con el que trabajé sí sí con este Víctor el pirulí tenía sus detalles alguien que nunca he visto nunca pude ver y me compararon mucho fue un señor que se llamaba Vivi Hernández ah el Vivi Hernández y nunca lo pude ver trabajar y más de una persona me ha dicho es que tú me lo recuerdas mucho porque tú cantas y cantas muy bien a lo mejor en el show yo canto y igual puedo cantar rock que rancheras que baladas o decir un poema o decir una poesía y por eso tu show puede durar ahora sí que al infinito y más allá sí eso es un talento pues es talento a lo mejor no decir las groserías porque el show se nutre de la gente yo siempre he dicho ahora porque me lo pidieron la verdad empecé a dar unos talleres de comedia de comedia integral mira que interesante no nada más de cómo hacer un stand up sino que en los talleres que yo toco les enseño incluso a contar el mismo chiste en televisión o en cabaret o en un teatro del pueblo cambia en qué cambia sí mucho en la rítmica otro en el fraseo y otro en la atención a donde debes dirigir tu energía porque en la televisión nosotros por ejemplo estamos trabajando aquí pero yo tengo que estar concentrado en la cámara que está allá sí 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 y tengo que conducir la energía hacia allá porque allá es una ventana la cámara y hay personas que está alguien está haciendo de cenar otro está con unos libros otro está tomando otro está echándose un café o un refresquito tomándose algo y tengo que capturar esa atención en el cabaret es diferente hay muchos más factores que distraen y en un teatro del pueblo donde hay el más pequeño habrá 800 mil personas tienes que concentrar tu energía de otra manera y tienes que ser grande y elocuente es algo muy padre cómo no es un talento entonces este lo que yo hago es que cuando entro al show digamos que yo sé con qué voy a empezar y con qué voy a terminar y qué pasa si llegas y estás en tu show y estás concentrado y hay un el típico borracho que no te deja terminar cómo manejar ese tipo de cosas me imagino en tantos años en el taller lo enseño te ha pasado sí claro en el taller lo doy en el taller este les explico eso porque yo he visto muchos compañeros luchar contra alguien así pelear contra alguien o decirle chistes o decirle chistes groseros de hecho tengo una anécdota muy cotorra a ver de que ejemplifica eso un día estaba yo en Guadalajara y entonces estaba haciendo y alguien estaba pero además me la estaba rayando me decía inga tú y yo sí está bien inga tú a cada rato entonces la gente de pronto le dice oye ya les dije no 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 espérense estamos en un cabaret el señor pagó un cover por venir a divertirse y si me la quiere rayar cuánto pagó usted por venir a rayar y 200 pesos que era el cover ahí está por 200 pesos me la puede rayar rayeme la señor por 200 pesos aquí me dejo y agárreme inga tú pero fuerte ahí está en cambio yo de gratis vas y chingas pero pasó ni siquiera lo tuve que decir vas y chingas y ja 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 la gente se botó la rosa entonces un compañero me vio ese día y te estoy hablando hace como 25 años y entonces me dice oye está buenísimo ese chiste lo puedo hacer le digo sí güey o sea los chistes son de todos es como una canción la cantas y si se le gusta otro la cantará órale entonces como a los 8 días lo voy a ver y yo creo que se acordó y estaba en el cabaret y empieza y de pronto dice ah porque la gente paga por hacer lo que usted usted ¿cuánto pagó por estar aquí? 200 pesos ahí está por 200 pesos me la puede rayar rayemela miéntemela y el tipo hace como así y dice ahí está en cambio yo de gratis vas y chingas y que se levante el tipo a mí no me la rayes y yo ya se iba a armar así no iba entonces digo espérate güey o sea no o sea hay un timing hay un cómo hay que sentir era real y era real y era real acá en la primera también era real pero lo medí de otra forma esa es una anécdota yo en el taller por ejemplo les digo no tienes que caer ahí de hecho eso es lo último que debes de hacer y les voy diciendo porque si hay formas hay formas educadas tú tienes el dominio tú siempre estás arriba yo sé que por ejemplo ahorita espero que vayan a mi show aquí y todo tu staff y que vayas tú a mi show el 17 y yo ahorita te puedo decir si el show la gente no responde es porque yo hice mal el show esa es la verdad qué responsabilidad y te lo estoy diciendo antes de que vayas a mi show y dime una cosa si la gente no responde ¿qué hace Carlos Eduardo Rico? porque sabes que hay frases hay anécdotas hay circo, maroma, teatro y títeres a las cuatro o sea si me paro de cabeza les busco el trato de sentirlos a ver por dónde el comediante debería ser lo que el showman americano o sea que hagas de todo pues tú haces de todo debes de ser un entretenedor entonces si no reaccionan algo está haciendo mal maestro el escenario es tuyo y tienes un micrófono en la mano ¿y qué hay? ¿imitar a un gay? ¿o a un borrachito? a muchos compañeros no les gusta que yo diga esto a ver pero mira a mí me enseñaron hace muchos años mal cómico la hiperada seca o jotería segura ¿quieres que la gente se ría? jotea ¿quieres que la gente se ría? rayasela al presidente o a quien quiera ¿y cómo jotea Carlos Eduardo Rico? ahí está otra cosa esto mira la jotería es muy sutil cámara por favor aquí por favor fíjense por qué porque una cosa está así sí, sí y luego jotea así ¿viste? ¿viste que es sutil esta? te voy a hacer de frente así a ver hasta dos centitas así como que es que con Sergio Jiménez este gran maestro Sergio Jiménez teníamos unas pláticas deliciosas y un día le dije este y me lo agradeció mucho le dije la jotería como la grosería son un excelente condimento pero un pésimo ingrediente o sea en el show va a haber un momento que voy a jotear cuando hagamos la imitación de Juan Gabriel por ejemplo pero ahí es un condimento así si tú haces una una sopa de puro clavo sí, sí, sí pero si a un bueno le pones tan es la cereza del pastel le va a dar un sabor a todo dar claro entonces si tú sales así que es lo que me sorprende mucho de los estandoperos algunos porque hay unos fabulosos que sale el otro día hice un ejercicio y les conté en siete minutos dije a ver cuántas groserías en la tele en cable cuando llevaba yo cincuenta groserías sin contar güey dejé de contar en siete minutos no, no, no yo dije ouch y luego nosotros somos los antiguados que ya es un problema yo todavía salgo en smoking a trabajar tú eres maestro salgo en smoking a trabajar y voy pasando y me dicen chavo tráeme dos refrescos y lo mismo para esta mesa ya pasó de moda salir de smoking y ya es horrible imagínate a ver que José José hubiera cantado canciones para niños ay Dios te imaginas con niños los tienes en la fiesta no, niños ahora con ustedes el cantante de la fiesta para ustedes José José y llegaba José José queridos niños un corredero de luchar entonces que les canta esto me lo digo José José a ver con el micrófono ay Dios en el agua clara que brota en la fuente un lindo pescado dos horas y media ooooh tenía super pulmones ooooh ya se habían salido todos ooooh llegaba el vegador así ooooh salta de repente y su parte favorita de la canción yo vivo en el agua no quiero no quiero salir porque si me salgo me voy a a morir pero podría quedar contigo tres programas es que sabes que esa imitación hago porque José José una vez que nos encontramos en Cuernavaca en un hotelito que estaba por allá me dijo ah no si yo cantaría estaba montando y yo decía oye usted cual cantaría dice yo cantaría yo vivo en el agua y jaja nos seguimos solos como locos en el restaurante porque nomás estábamos los dos que lo voy a poner si Carlitos está bien está bien a fin tú eres muy respetuoso era muy lindo que orgullosa ha de estar tu mamá ay mi jefa me cae bien desde que era yo niña siempre he sido yo sé que he sido motivo de hasta de bullying de burla de eso todo porque soy un este tengo mamitis pero soy un convencido de que no puedes aspirar a ser un buen esposo o una buena persona o un buen ciudadano o un buen padre si no empiezas por intentar ser un buen hijo entonces este no se trata de tomar el lugar de la mamá porque o del papá porque mi mamá ahora ya es una mujer de setenta y tantos años ¿no? pero se merece el agradecimiento desde el lugar de hijo sin perder el espacio hay que tomar ahora esa responsabilidad yo si yo procuro cuido o veo a mi mamá no es porque quiera ser el papá eso sería desordenar todo es porque desde mi agradecimiento de hijo sabiendo que ella es la responsable de mí ahora le cuido por gratitud no por tomar su lugar y eres tan afortunado los que tenemos ya la pena de que ya no estar con nosotros o sea te oigo y me emocionas y digo que envidia me das que gusto que fortuna tienes en tener a tu mamá y en gozarla de esa manera es que todos la tenemos nosotros bueno en lo particular yo no creo en la muerte creo en la trascendencia tú tienes unos hijos y supongo que en una graduación de universidad o de una escuela lo primero que hiciste o pensaron hacer o hicieron fue una fiesta y después de que se recibió festejaron ese crecimiento personal bueno pues cuando le tocó trascender a mi padre a mi abuela a nuestros padres tendríamos que regocijarnos y tendríamos que hacerles una fiesta y no hay mayor homenaje y honor que le pueda uno hacer a los que ya nos trascendieron que ser felices porque si están en un espacio allá y nos están viendo no creo que quieran vernos sufrir no claro creo que su mayor satisfacción sería vernos felices yo quiero darle todo eso a mi mamá hoy creo que cuando le toque trascender en teoría le va a tocar antes que a mi toca manera que falte mucho tiempo que falte mucho tiempo pero la teoría nos dice eso no se van primero los que llegaron primero yo espero estar en paz y decir pues que falo le eché a todas las ganas le dices muchas veces te quiero a tu mamá si le digo muchas veces que la quiero lo más que puedo porque ahora con esto de la pandemia nos paramos un poco ella está en Guadalajara en su casa allá la estamos comprando en Abonitos pero ahí vamos y este y y ella tiene sus propias ideas entonces yo la tengo que cuidar yo yo tengo que cuidar la sana distancia el cubrebocas y ella es muy rebelde a esas cosas sabes que hay por ahí una corriente de personas ¿no? y mamita es muy respetuosa entonces yo le tengo que decir porque te quiero vamos a guardar un poquito de distancia seguramente tu mamá nos está viendo ¿qué le dices a tu mamá? nada de lo que soy podría podría haber sido sin ella pero también nada de lo que soy podría haber sido sin cada una de las personas que están a mi alrededor yo le digo que si el universo me concediera un deseo a la hora de trascender yo creo que puedes reencarnar y me dijera te voy a conceder un deseo tendría que pedir tristemente dos a ver nacer del mismo vientre y conocer a la persona que hoy es mi esposa mira que bonito eso lo pedí pero pediría tener el mismo vehículo de llegar acá fuimos unos afortunados sé que ella me eligió a mi yo la elegí a ella y lo vuelvo a hacer que emociones tu mirada cambia sí, sí, sí soy muy chillón no me gusta si soy chillón la verdad no, qué bonito que lo expreses y que lo saques es importante decirlo ¿verdad? sí, mi mamá es un héroe aprendí yo aprendí corte y confección por darle la clase a mi mamá en la casa no, me dijo este mi madre vendió quesadillas tuvo un puesto de ropa que algún día llegó con él todo mojado este vendió comida en la casa este hizo cosas trabajó hasta muy noche llegaba tomadita ahí con su dinero este hizo cosas que valen la pena también tuvo errores gravísimos como muchas madres ¿no? pero que no pero que no somos humanos ¿no? amo la la imperfección de mi mamá porque eso la hace perfecta a mis ojos soy tan enemigo de sus peores defectos que también son los que me hacen más admirarla porque es una mujer que da y que abusan de ella y que y que se ha brindado a muchos compañeros incluso y han abusado y le han robado y le han transado y odio que lo haga y al mismo tiempo es lo que más admiro de ella ¿cómo se llama tu mamá? Griselda Rico ay que afortunada Griselda de tener un hijo así felicidades no pues yo yo me he equivocado mucho supongo oye y cambiando de tema tenemos que hablar de los hijos y yo te veo muy activo en las redes sociales con tus chamacos que te hacen bromas de que te hacen como quieren pero que divertidos son en las redes sociales ustedes Carlos Eduardo fíjate que que si el otro día mi hijo es el de cuando vino la pandemia imagínate encerrados y yo madre santa yo ¿a qué voy a hacer? ya veía yo a mi esposa y hasta nos empezamos a querer otra vez una cosa muy rara porque encerrados ahí si te lo juro después de tres meses de estar encerrado con tu vieja ya le ves cachitos buenos ahí todavía aguanta así entonces pues yo no tenía que ser y mi hijo me abre una cuenta de tiktok ¿quién? ¿quién de los hijos? Ramses el menor fíjate y me abre una cuenta de tiktok me dice hay las cosas aquí y primero hice unos chistes no me gustó y no pasó nada luego hice otras como personajes no pasó nada porque tiktok tiene su propia identidad y este y al público de tiktok le gusta como la verdad como espiarte en la casa y entonces un día mi hijo me hace una broma me hacía grabando por cierto se hizo bien famoso ese estúpido tiktok cuando estaba yo lavando un coche y le dije ayúdame a lavar el coche y el idiota me decía alabado sea el coche entonces casi lo pateo ese día pero llega y me dice mira papá tengo cien mil seguidores yo nunca he tenido cien mil de nada y yo ay a ver y vemos el de este ya llevaba dos millones de reproducciones y luego cinco y luego quince te llevan no sé cuántas y entonces empieza y le digo sabes que le gustó a la gente que me hicieras una broma y me hizo otras dos muy tontas por cierto que le dije ay esta muy mal hecha vamos a hacerlo otra vez para que te salga bonita entonces a veces me agarra descuidado y a veces lo preparamos y nos dimos cuenta que a la gente le gusta como que espiarte ahí y bueno empieza a crecer esto y fíjate que haciendo paréntesis me fue muy bien mi hijo hace poquito Ramsés Ramsés hace unos meses me dijo papá me voy a portar muy bien contigo y me empezó a ayudar en cosas yo vi su reacción como padre me dice no podemos estarle diciendo a la gente que nos llevamos muy bien y que esto sea mentira yo quiero que tú veas que sí y estuvo chido eso dije ah pues órale porque hacemos bromas pero nunca me falta respeto si lo observan nunca me ofende nunca se pasa la raya hemos visto que otros compañeros lo han intentado y que sus hijos les hacen bromas así que aventarles huevos y cosas así que dices oye es tu papá no manches o sea seré muy anticuado pero pues oye no inventes no no claro esa es la tristeza de estas generaciones ya no queremos tener hijos pues sí porque le sacas a la responsabilidad esa es la neta es como el comediante que dice es que yo mi estilo es ser irreverente y grosera no lo que pasa es que no puedes hacer reír sin groserías a ver si eres bueno haz lo mismo un día ponte el reto y luego sigues con tu pero un día ponte el reto de hacer humor respetuoso a ver por supuesto a ver si igual con los chavos maestro se va a acabar el programa y te quiero regalar una piedra mira estas son las piedras de los deseos de Formula Notas te voy a pedir que tomes una la que tú quieras el color la forma cuando veas el lugar al que va a llegar esto en mi casa espero que una vez nos visites muchas gracias tengo un lugar donde he recogido piedras de varios lugares a los que ay mira entonces recojo una piedra cuando fui a Isla de Pascua por ejemplo ahí no te dejan sacar ni una piedra de Isla de Pascua y yo le pedí permiso ¿en dónde está Isla de Pascua? en el ombligo del mundo a 5 horas volando de Chile es una isla perdida de verdad así dice en el ombligo del mundo donde están los moáis gigantes es ahí y te trajiste una piedra y me traje una piedra siendo que en la aduana te detienen y si traes piedras te las quitan yo la puse en mi cangurea le pedí permiso a la isla dije si es tu voluntad me la llevo y me traje una entonces esto no sabes que lugar sea la pena muchas gracias te interrumpí perdón pide un deseo compártelo ante nosotros ante la gente que nos está viendo porque le vamos a poner la mejor la mejor de las vibras para que ese deseo ese pensamiento que trae Carlos Eduardo Rico se cumpla me permites usar mi teléfono por favor te voy a decir por qué por favor porque aquí hace muchos años yo escribí espero que aquí la tenga si no bueno me lo saltaré tranquilo tranquilo pero hace hace años yo escribí una oración que ahora hago cuando voy a trabajar aquí está y esta oración es un deseo a ver dice señor todo universo permíteme trabajar con pasión y certeza permíteme impresionar al público y a mis compañeros con mi desempeño sin por eso minimizarles de modo alguno déjame ser e irradiar luz que ponga una sonrisa en todos los rostros déjame disfrutar de la admiración y el reconocimiento sin menospreciar a persona alguna concédeme la palabra exacta el gesto preciso el comentario certero que lleve diversión y amor al que lo vea y permite que mi humanidad se regocije con ello dame luz dame energía dame alegría dame sabiduría y déjame humanamente disfrutarlo pero al final no me permitas olvidar que todo es por tu divina gracia y que yo solo soy el medio que tú elegiste para llevar a cabo esta tarea soy luz soy alegría soy talento soy energía soy belleza pero todo es por tu divina gracia amén y amén ay muchas gracias que bonito cerramos esta entrevista muchas gracias Carlos Eduardo un honor haberte conocido así en en una charla de amigos como debe de ser y otro día echamos relajo más tus redes sociales están apareciendo en este momento y muchas gracias por la entrevista por favor véanla porque es para el fondo de reconstrucción de mi casa en Xochimilco gracias Cristóbal Franco nos vamos gracias muchachos de Fórmula Paco y Diego Jorastien en las redes sociales gracias gracias Pepe a esas cinco personitas que me están viendo los mando todos mis besos mi cariño mi amor y a todos los que están allá en el cielo bueno pues siempre en mi pensamiento nos vemos la próxima semana tenemos una cita aquí en Fórmula Notas pásenla bien gracias adiós